El merengue se origina en la República Dominicana a finales del siglo XIX. Su ritmo se hizo popular en todo el continente americano y Europa, donde se consideró, junto a la salsa, como uno de los grandes géneros musicales bailables. En sus orígenes, el merengue era interpretado con instrumentos de cuerda, bandurina y guitarra. Años más tarde, los instrumentos de cuerda fueron sustituidos por el acordeón, formándose así, junto con la guira y la tambora, la estructura instrumental del conjunto del merengue típico. Este conjunto, con sus tres instrumentos, representa la síntesis de las tres culturas que conforman la idiosincrasia de la cultura dominicana. La influencia europea viene a estar representada por el acordeón, la africana por la tambora, que es tambor de dos parches, y la taína, o aborigen, por la guira. Aunque en algunas zonas de la República Dominicana, en especial en el Cibao y en la subregión noroeste, hay todavía conjuntos típicos con características similares a aquellos pioneros, este ritmo fue evolucionado durante todo el siglo XX. Primero, con la introducción de nuevos instrumentos como el saxofón, y más tarde, con la aparición de las orquestas con complejas secciones instrumentales de vientos. En el año 1875, el presidente Ulises Francisco Espaillat, conocido por sus escritos contra el merengue, inició una campaña contra este género musical por sus bailes y letras explícitas, pero fue totalmente inútil, pues ya el baile se había adueñado del Cibao, donde se hizo fuerte a tal punto que se asocia hoy a esta región como la cuna del merengue. Como fueron músicos cultos los que fijaron la forma musical del nuevo merengue, los músicos populares trataron de imitar y seguir este modelo, mientras que el hombre de campo continuó tocando el merengue en su forma original. Esto dio origen a dos formas de merengue, el merengue folclórico o típico, que aún se encuentra en los campos, y el merengue de salón, propio de los centros urbanos. De esta manera, desplazó a algunos otros bailes típicos, como la tumba, que requería gran esfuerzo físico y mental, mientras que la coreografía del merengue, en la que el hombre y la mujer no se sueltan nunca, era bastante simple, aunque poco a poco fueron desarrollándose muchas diversas figuras para este baile de salón con las personas. Hoy en día, existe un gran repertorio de este género musical en el cual se ha destacado el llamado merengue callejero. El desarrollo musical del merengue se dio principalmente luego de ser admitido por la élite social de República Dominicana. Dicha admisión se dio fundamentalmente con la llegada al poder de un amante al ritmo, el dictador Rafael Leonidas Trujillo, régimen establecido desde el año 1930 hasta 1931. Trujillo, de origen humilde y conocedor del género, empleó el merengue como parte de la estrategia de promoción de su gobierno a nivel nacional y lo convirtió en la música nacional obligada en los actos sociales y oficiales. Para lograr esta introducción en la clase de la intelectualidad y poder económico, utilizó la creatividad de músicos excepcionales de la talla de Julio Alberto Hernández, quien, junto a otros músicos de la alta formación y conocedores del movimiento musical internacional, transformaron el merengue rural o perico ripiao en un merengue de salón estructurado sobre la base de una gran orquesta al estilo Big Bang, pero manteniendo la base rítmica original. En este tipo de merengue se destacan las orquestas Santa Cecilia y San José como las principales de la época. En los años 40 y 50, el maestro dominicano Luis María Frometa Pereira, conocido como Villo Frometa, contribuyó a popularizar el ritmo en Venezuela y Colombia. Con la caída del régimen de Trujillo llegan los procesos de influencia de la música anglosajona, que pone al merengue en la obligación de transformarse en una música más cercana a la juventud. Es cuando surgen dos jóvenes músicos inquietos, uno de academia y otro de las entrañas mismas del pueblo, Félix del Rosario y Johnny Ventura. El primero un músico militar, gran conocedor de jazz, y el otro un carismático creativo y músico innato. Ambos se encargan de hacer merengue menos sofisticado y adaptado a lo que pedía la juventud de los años 1960. El merengue echó sus raíces en el campo del siglo XIX, pero ahora su popularidad se ha extendido a través de las clases sociales. Durante toda su historia, era un método para expresar opiniones sociales y políticas. No se sabe el origen del merengue, aunque existen muchas teorías. Es posible que el merengue venga de Puerto Rico, Cuba, Haití o la República Dominicana. Durante los años 1838 y 1849, había un baile cubano que se llamaba Upa Habanera. Una parte del baile era el merengue. Upa cree que el baile viajó a Santo Domingo, de Puerto Rico, con el nombre de merengue. Una teoría dice que el baile nació en la República Dominicana, después de la batalla de Talanquer, donde triunfaron los dominicanos. También es posible que el merengue venga de un baile africano, la meringa. Es decir, que la primera vez que se bailó fue en 1844, cerca de la frontera con Haití. Por esta razón, es posible que el merengue sea del baile haitiano, el merengue. Pero los dominicanos rechazan fuertemente esta idea. Aunque el merengue probablemente no vino de la República Dominicana, los dominicanos fueron responsables para el desarrollo principal de la música. Tiempo después, se popularizó el género entre la juventud latina de la época, que vivía en el boom de la Fania All-Star en Nueva York, y la dimensión latina de Venezuela. Cabe destacar el estelar aporte musical que recibió el género por parte de los armadores musicales del movimiento de Dunio, Jorge Taveras, Sonio Valles, Wilfrido Vargas y Juancho Viloria. Esta estructura, bajo el sello de Karen Record, se convirtió en el laboratorio de lo que sería la época dorada del merengue, los años 1980. En esta fábrica de talentos se descubrieron los líderes futuros del merengue, ya que tanto Wilfrido como Bienvenido se dedicaron a captar talentos y a construir agrupaciones satélites a los bedunios, tal como es el caso de Fernando Villalona, Bonnie Cepeda y Los Quenton. Este último surgido del grupo de los Hijos del Rey, en esta época que el merengue llega a un punto más alto, caracterizado por la aparición de nuevas agrupaciones, sonidos y caracteres que llamaron la atención gracias a sus melodiosas canciones. En el último tercio de la década dorada, la base rítmica del merengue sufre un cambio de la mano de Ramón Orlando, quien lo simplifica musicalmente. Lo bautiza Merengue Alomaco, siendo popularizado por los hermanos Rosario. Y es cuando surge la Coco Band que, con un merengue rítmicamente más rico y de una estructura musical sencilla, logra un auge extraordinario de la juventud dominicana que demanda un nuevo esquema musical del género, que se había caracterizado por llevar mediante adaptaciones baladas populares internacionalmente al ritmo del merengue. Por otro lado, José Ito Mateo hizo su debut en la industria musical en tiempos muy convulsivos, una época difícil en la que todas las libertades públicas estaban limitadas en la República Dominicana. Sin embargo, su carisma natural y su característico estilo a la hora de cantar fueron determinantes para convertirse en una leyenda. Señores, hasta aquí mi participación con ustedes. Brita Félix se despide. No sin antes invitarles a suscribirse a este canal y de paso a activar la campanita de notificación. Será hasta la próxima. ¡Gracias!